Cuando creíste verlo todo, llega el triángulo de Pascal que ves en álgebra y trigonometría. ¡Qué rayado, profe! No seas maliado. Me enseñó un truquito. Mira, el triángulo de Pascal se forma así, ¿no? Unlaterales, uno, dos, uno, sigues otra vez, uno, sumas tres, sumas tres, uno... Y así puedes construir esto, ¿no? Pero, profesor, ¿de dónde está la aplicación de la trigonometría? Vamos a hacer solamente un ejemplo nada más. Imaginemos, ¿ah? Imaginemos que te dicen a qué es igual esto, mira. Coseno al cubo de X. ¿A qué es igual? Facilito, coseno al cubo. Ah, como es el cubo, cuento. Así, mira, atención, ¿ah? El primer uno no se cuenta. Uno, dos, tres. Aquí está. Y copias los dos primeros números. Sería el uno y el tres. Profesor, ¿y ahora qué hago? Si es coseno, coseno. Profesor, ¿y si es suma? Suma. Pero acá viene el detalle, detrás de cámaras. Observa, por favor. Como es coseno al cubo, será primero tres X. Y de ahí le vas quitando de dos en dos. Tres X menos dos X, quedaría X. Y esa es la identidad. Profesor, o sea, usted me quiere decir que, por ejemplo, acá cinco, acá diez, diez, cinco, uno. Por ejemplo, aquí, mira. Ah, profesor, así nada más. Espérate. Todo esto está dividido sobre dos. Si acá es tres, acá es uno menos. Es decir, acá quedaría todo dividido sobre cuatro. ¿Quieres un ejemplo más? Aquí es igual coseno a la quinta. Algunos no saben cómo degradar, ¿no? Ponen coseno cuadrado por coseno cubo. Hacen la formulita, degradan. Pero acá, directo, no más, mira, mira. Como es coseno a la quinta, busco el número cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Acá está el número cinco. Facilito. Copio la mitad de los números, nada más. Sería el uno, el cinco y el diez. Profe, ya la tengo. Si es coseno, todo es coseno. Coseno, coseno y coseno. ¡Qué maravilloso! Profe, ¿qué más? Acá lo dice. Si es a la quinta, será cinco X. Y vas bajando de dos en dos. Si es cinco, acá será tres X. Bajas dos X, quedaría X nada más. No te olvides que acá en el medio, el más está de más. Ahí está. Hay un más. Profe, usted me dijo, todo esto va a estar dividido sobre cuánto. Dos elevado a la cuánto. Si acá es cinco, acá debe ser cuatro. Y es dieciséis. Obviamente dieciséis va a pasar a dividir a cada uno de los elementos. Y ahí tienes la identidad. No falta uno que dice. ¡Qué mosca! ¿Y qué pasa si es, por ejemplo, coseno al cuadrado? A ver, quiero verte un truquito de Pascal. Fácil. Si es cuadrado, tú dices uno, dos. Ah, la respuesta está aquí. Profe, ¿pero cuál es la mitad de términos? Porque acá hay tres. Entonces, el de en medio se divide en dos. Uno y uno. Quiere decir que mis elementos serían uno y uno. Profe, un momento. Usted me dijo también que eran cosenos. Coseno y coseno. El primero sería dos X. Y de ahí tengo que bajar de dos en dos. Pero si le quito dos, me queda cero X, profe. Claro, pero cero X significa coseno de cero. Y coseno de cero, muchachos, lo sabemos. Vale uno. Por lo tanto, tu identidad sería así, mira. Coseno al cuadrado de X sería coseno de dos X. No te olvides de algo. Algo acá, por acá. Para todos los que usan trigonometría. Coseno de dos X sería uno por uno. Uno. Profe, ¿pero sobre cuánto, ah? Claro, o sea, acá está elevado a la dos. Acá tendría que ser dos a la uno. Pero dos a la uno, chicos, simplemente es estos. Y ahí está la identidad. Coseno cual hago es coseno del doble más uno y todo sobre dos. Lo puedes verificar. Y si no me crees, googlelo ahorita. Profe, interesante método. O sea, usted me quiere decir que el coseno de la cuarta de X sería igual. Me voy ayudando un poquito. Acá yo creo que es dos a la tres. Claro. Si es cuatro, es tres. Si es cinco, es cuatro. Si es tres, es dos. Y la base siempre es dos. Pero sobre, dos al cubo es ocho. Hasta ahí ya tengo una partecita. Claro. Pero recuerda algo. Coseno a la cuarta de X sería uno, dos, tres, cuatro. Profe, pero acá nuevamente hay cinco términos. Ah, ya, profe. Ya sé. Ya caigo. Tres, tres. Así es. El primer número sería uno. Sería más cuatro. Y el otro número, más tres. Profesor, este truco no lo he visto ni en libros. Tremendo trucazo trigonométrico. Excelente. Y ahora si es coseno, todos son cosenos. Coseno, coseno y coseno. Un saludito a todos mis colegas trigonométricos. Acá revelando secretos. Ahora miren el detalle. El primero es fácil. Mira, si es quinta, cinco X. Si es cubo, tres X. Si es cuadrado, dos X. Si es a la cuarta, sería cuatro X. Y bajas de dos en dos. Cuatro X, acá sería dos X. Acá sería cero X. Profesor, un matítulo de uno. ¿Quiere decir usted que coseno a la cuarta de X? Si yo lo googleo, busco en los libros de trigonometría, ahí de la CP1, y voy a encontrar esa identidad. O sea, dos al cubo, ocho. Sí, sí vas a encontrar esto. Coseno de cuatro X. Más cuatro coseno de dos X. Y más tres. Así nomás de maravilloso. Profesor, ¿por qué? Porque el coseno de cero X sería el coseno de cero. Y el coseno de cero, también lo he hecho en un videíto mío. Eso vale uno. Y tres por uno, ahí está el tres. Si te gustó aprender trigonometría, sígueme para más contenido. Si estás postulando a la UNIS, a Marcos, o cualquier universidad, sigue también mi contenido y sígueme enviando problemitas interesantes para resolverlo acá. Espero que esto te haya servido. Así que el profesor, ¡uh, qué miedo, profe! No, 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 nada que ver. Acá, todas las identidades. Lo bello de la matemática, lo hermoso de la matemática. Álgebra con trigonometría. Profesor, ¿habrá algo, otras técnicas? Claro que sí. De repente me estás preguntando ahorita, profe, para el coseno cubo, ya lo he hecho. Pero si fuese razón seno, ¿cómo sería? Deja tu comentario para hacer un siguiente video. Nos vemos. Chau, chau, chau. Cuídate. Y comparte. No te quedes con estos secretos.